¡Bienvenidos a mi casa, tu casa, nuestra casa! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cris? ¡Feliz por un año nuevo! Así es, feliz año y bienvenidos a este video y bienvenidos al 2021. Más que bienvenidos, para los que no nos conocen, yo soy Cristian Santos y ya es Magua Romero. Aquí estábamos los dos un día más en este programa para empezar con todo el año nuevo. Estamos muy emocionados con la seguridad de que este 2021 va a estar muchísimo mejor que el año que se nos fue. Les queremos dar las gracias por empezar con nosotros este año. Nos encanta esta comunidad porque sigue creciendo cada vez más. Por eso los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse a este canal y comentar qué es lo que más les gusta y qué quisieran ver. Hoy vamos a aprender las mejores formas de volver a comer esa cena de año nuevo que estuvo deliciosa. Espero que ya disfrutamos el día de ayer y nos podemos poner un poquito creativos con lo que quedó. Y ahora sí, damas y caballeros, comenzamos en... ¡Compartamos en casa! ¡Bienvenidos a Mi Cocina, Tu Cocina, Nuestra Cocina! Y ahora sí se viene la carnita deliciosa del video de hoy. Recetas y consejos para aprovechar y disfrutar todos esos guisos decembrinos que sobraron, ya sea de las posadas, la cena de navidad o la cena de año nuevo. ¡Uy! Ya estoy listo, me urgen recetas nuevas porque a veces sí me aburro de comer lo mismo, soy sincero. Pues chócalas porque yo también y por eso mi primera recomendación va por si cenaron bacalao. Vamos a hacer unas deliciosas croquetas de bacalao que les van a quedar deliciosas y es facilísimo de hacer. Y la verdad que van a quedar hasta mejores que el mismo bacalao solito. Solo necesitas un poco de papas hechas puré, así como las vemos por acá. Y posteriormente las vamos a mezclar con el bacalao para que terminen hechas bolita, para posteriormente depositarlas en el huevo y finalmente con el pan molido. Luego, en un sartén con aceite, puesto al fuego, se van a freír para finalmente, Cris, ¿cómo van a quedar? La mejor parte. Empezamos bien, Magua. Tengo la boca hecha agua y de verdad, mira, no soy nada fan de recalentado, pero esta vez te sacaste un 10, ¿eh? Es así como van a quedar. ¡Vualá! Lo van a poder disfrutar con todos y cada uno de los miembros de su familia. Pero, ¿qué te parece, Cris, si vamos con otra de las recetas que tenemos para ustedes? Me fascina. ¿Venga? ¡Vamos! Y ahora vamos con quienes cenaron pavo o pollo. ¿Tú qué cenaste, Cris? Yo cené pollito, rico. Ay, qué rico. Bueno, pues para los que ya están aburridos de la típica torta, les traemos una opción deliciosa, fácil y muy rápida. Un sándwich al estilo pan francés. Es súper facilísimo. Lo primero que tienes que hacer es remojar el pan en huevo revuelto con un toque de leche. ¡Facilísimo! Y después se va a colocar en un sartén con mantequilla tal cual lo haces con el pan francés. Ya que esté, se rellena con el pavo o pollo en tu caso, Cris. Luego le colocas su respectiva lechuguita, su jitomate y una mermelada estilo chipotle. ¡Te va a quedar deliciosa! ¡Fabuloso! Así como lo vemos aquí. Y una última opción, unas enchiladas de pavo o pollo, depende de lo que les quedó. La opción es utilizar los romeritos si es que también les sobraron. Solo hacen unas enchiladas de pavo normalitas, tortilla frita, pavito, pollito, desmenuzado. Encima los romeritos acompañamos con tantita crema, quesito, cilantro. ¡Uf! ¡Hasta se me antojó! ¡Queda buenísimo! Oigan y por favor platíquenos en los comentarios qué les parecieron o si tienen algún otro consejo para no aburrirnos con el famosísimo recalentado, nos encantaría tenerlos con nosotros este nuevo año. Y también queremos saber más de ustedes, pero además también queremos mandarle saludos de año nuevo a algunos de ustedes que ya llevan pues un ratito con nosotros en esta comunidad compartamos. Jaime Quiroz, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo gigantesco y las mejores vibras para este 2021. Mi queridísima Lupita Hernández, te mando un besote y mucha buena vibra. María Rojas, feliz año, también te mandamos muchos abrazos, saludos también para ti, para tu familia, para todos los tuyos. Empieza con todo este 2021 y échale muchas ganas y cualquier cosa ya sabes que aquí estamos nosotros. Ha llegado la parte triste y es que nos tenemos que despedir. Yo les mando un gran saludo a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad. Así es. No olviden suscribirse, activar la campanita, seguirnos en redes sociales, darle like aquí en la manita y comentar si les gustó y qué más les gustaría ver en este su canal. Nos vemos el próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau.